Hola baby, ¿cómo estás? Señora, bien. Soy de lo más bonito. Ajá. Sí, porque hoy me arreglé, me lavé la cabeza, me afeité, me vací el cabello, me vestí, porque tenía que hacer, tenía que enviar un video de algo que van a hacer con un grupo de personas, de comunicadores de Santiago, además grabé algo con Francisco Vázquez y me puse como de lo más bonito, pero estoy un poco atormentado porque ya tú sabes que tu cabello parezco un ovejo, ¿verdad? Eso es lo único que me tiene preocupado. ¿Lo único? Que me tiene preocupado que tengo, tengo mi amor, soy pelú, y esto no tiene forma por ningún lado. Bueno, menos mal baby, que esa es tu preocupación. Baby, pero bueno. Y que eso también es una mujer que tienen que añadir otras preocupaciones, entre las cejas, las uñas. Bueno, pero ustedes están entrenando, pero ustedes se entrenan para esto. Ustedes se entrenan para esto. Mi amor, comienza a usar domina, Valentino. No, no puedo, no, porque tampoco es que, bueno, sí, yo me tengo, cuando yo me veo en el espejo, tengo que ver una imagen agradable, tú ves, pero lo odiaré. ¿O si no recurre a lo que han recurrido los demás? No, no se pase, mi amor, que lo pensé ayer. Pero tú te verías muy bien. ¡Ay, no! No, 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 además de eso. ¡Ay, no! Oye. ¿Además de eso? Además, yo pienso que eso también, para que, para raparte, ¿qué se dice la cabeza? Porque no se puede decir raparte. Rasurarse la cabeza, ajá. Para rasurarte la cabeza. También tiene que haber una gente que te lo haga, que vaya viendo, porque tú mismo no puedes tener un control. Tú puedes tener el control de la parte frontal y de la parte posterior, mi amor. ¡Ah! Pero la parte posterior, tú no te la veo, sé que eso me importa. Eso no importa, pero no voy a hacer las cosas mal hechas. Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles son tus alternativas? Vamos a ver. No sé, no sé, ninguna. Quedarme así, ir a hablar con mi estilista, hablar con mi estilista y ver qué día yo puedo pasar por allá. ¿Para dónde? Por donde eres estilista. ¿Pero en qué momento? Ahora. En algún momento. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, muchachos! Pero eso no tiene que ver, Toila, porque si uno mantiene la distancia... Ah, bueno, pues ahí no se puede mantener la distancia. Yo no sé cómo irán a mantener la distancia para pasarte... No, pero tapado, con todas las medidas de seguridad, no me hable. No, bochinche, concéntrate, enfócate. Mejor sea que aprendas a utilizar el luz valentino. Tú, oye. Cuántas cosas, hablando de luz valentino, aunque no se parecen sus nombres, pero es una estrella de eso. Qué lío con esta, con Selena Gómez y esta demanda que ha puesto... ¿Pero usaron el nombre, fue? Pues no, su imagen. Ha presentado una demanda de 10 millones de dólares contra un videojuego sobre el mundo de la moda por utilizar su imagen sin su consentimiento. El juego está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple, se llama Clothes Forever, a Styling Game, y en su promoción aparecen otras celebridades como Taylor Swift y Rihanna. Se trata sobre acompañar a famosas para ir de compras y reclama pagos que van desde 99 centavos de dólar hasta 100 dólares. Selena, en su demanda, dice que nunca habría aceptado participar en una publicidad que trata de atraer compras de hasta 100 dólares en cosas imaginarias. Los demandados nunca solicitaron, consultaron e informaron a Gómez sobre el uso de ninguno de sus derechos de publicidad en relación con el juego. Tampoco, si le hubieran preguntado, dice el documento y sus abogados, Gómez habría consentido tal uso para el juego que aparentemente se basa en la desagradable práctica de atraer a sus usuarios para que realicen compras en el juego con cantidades de hasta 99.99 dólares en gastos imaginarios y nuevas funciones. Específicamente, la demanda va a dos compañías, una en China llamada Guangzhou, Feidon Software Technology y otra británica, Mutant Box Interactive Limited, que actúan como desarrolladora y distribuidora de la aplicación. Ah, pero es desde China el tema. Bueno, desde China y desde el Reino Unido. Oh, oh. Son dos compañías que desarrollaron este juego. Oh, oh. Y como tú entenderás, pero lo extraño es, óyeme, que esté disponible en la tienda de aplicaciones de Apple, Apple no haya averiguado si contaban, óyeme, con los derechos y con la aprobación de Selena Gómez, ahora habría que ver porque, como dice el documento en la promoción, también aparecen celebridades en la imagen de Taylor Swift y de Rihanna. Si ellas habrán aprobado esto o también la estarán utilizando sin haberlo, sin haberla aprobado. Oh, oh. No, 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 esto no es fácil. Si me sigue el caso, venden. No, y la gente se cree porque tú sabes que mucha gente aprovecha esta época, la cuarentena, que la gente no tenga eso, que la gente no... Que la gente está buscando entretenimiento. Eso mismo, óyeme, y habría que ver porque tú sabes que van a ir cayendo mucha gente porque aquí hablamos del derecho de autor, del derecho de imagen, de estos derechos. A tú verás la cantidad de personas que empezarán a demandar, porque muchos de estos vivos y personas que son, que le gusta cometer este tipo de fraude, piensan que la gente no está en eso, como, no, pero van a estar averiguando, ni pendientes de esto, que no. No, probablemente ella personalmente no esté en eso, pero hay un equipo, hay un publicito, hay gente que está pendiente de eso porque hay un negocio. Claro, pero óyeme, Soya, hay de estos artistas, tiene un equipo de personas que diariamente entran en las redes sociales, como dicen popularmente, se buclean el nombre de la persona que están representando para ver que se publica a diario, que sale a diario, para estar pendientes de este tipo de cosas. Claro, a eso me refiero. Mira, por otro lado, te comento que el actor, productor y director de cine, que alguna vez se le va como el avión, Mel Gibson, reveló detalles aterradores de los rituales que algunas celebridades de Hollywood realizan para alcanzar la fama y lograr que sus carreras despunten en la industria del cine. Esto fue una entrevista para yournewswire.com. Mel contó que muchas de las celebridades están bebiendo sangre de niños inocentes. ¡Ay, Dios mío! El consumo de sangre de bebés y algunos rituales son moneda corriente, expresó el actor durante la conversación. Ha señalado que la industria cinematográfica, de la cual él mismo forma parte, es en sí mismo un enemigo de la humanidad actuando continuamente en contra de los mejores intereses. Señaló que no le tiene miedo a las represalias que pudieran suscitarse en su contra tras hacer públicos los detalles de esto y otros rituales. No revela los nombres, pero dejó saber que varios miembros del atorrador culto ya fallecieron. Cuando le preguntan con relación a cómo él sabe sobre estas atrocidades, detalló que en el año 2000 fue invitado para formar parte de una secta que se dedica a este tipo de cosas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, baby, de ver un... Hay una serie que se llama Sectas, creo que... No sé si es secta, qué sé yo. No recuerdo el nombre. Pero... ¿En qué canal? Para buscarla. Investigation Discovery. Que lo que presenta son programas de sectas, justa y precisamente. Y la verdad es que es alarmante las cosas que ahí hay. Sí, sí. Ah, pues cómo... Pues lo voy a chequear, porque la verdad es que uno tiene que... Creo que se llama. No, yo voy a ver cómo se llama. Voy a buscarlo. Uno tiene que estar pendiente de todo... Uno tiene que estar pendiente... No, espéreme. ¿Cómo fue, baby? Que uno tiene que estar pendiente de todo ese tipo de cosas, Soyla, porque la verdad es que... Óyeme, cada día uno se sorprende, cada día la gente inventa más, cada día la gente anda buscando más información, involucrarse en cosas ocultas. Acuérdate que, como siempre se ha dicho, así como existe lo bueno, existe lo malo, pero al final, eso tiene sus consecuencias, porque lo malo, óyeme, siempre te rinde cuenta y te saca cuenta. Bueno, bueno, eso es así. Mira, otra cosa. Dime, señora Luna. Devoción mortal se llama. Devoción mortal se llama. Devoción mortal se llama. Bueno, tú tengas la oportunidad de verlo. Sí, señora. Ah, pues lo estoy anotando. Dime, baby. Otra cosa que... Ay, Dios mío, yo te digo a ti que uno tiene que enterarse de cosas. Mira, me vieron el video super emotivo que hicieron en México sobre el tema Resistiré México. Ah, no, no lo he visto. Qué espectacular. Bueno, ustedes saben que este es un tema Resistiré 2020, una versión de la canción que el dueto español Duodinámico interpretó en 1988 y que debido a la pandemia del coronavirus se relanzó y que es como una canción llena de esperanza, de humanidad y de fuerza. Y que en la versión de España participaron artistas como Vanessa Martín, Rosa Lenda, Vivi Fal, Melendi, Alex Subabo, Carlos Baute, Conchita y Rosana, entre otros. Pues en esta versión, en este himno de resistencia de México, que es espectacular y súper emotivo, se unieron varias disqueras porque son artistas que pertenecen a varias disqueras. Y participan Aida Cuevas, Belinda, Beni Bronco, Camila, Cristian Castro, Gloria Trevi, Hash, María León, Pati Cantú y bueno, dentro del grupo de todos los que participan. Y lo más interesante es que es como con diferentes ritmos musicales, es decir, porque participan artistas que son, por ejemplo, de folclor mexicano, mariachi, pop. Pero la verdad es que está muy emotivo. Yo he tenido la oportunidad de verlo varias veces, lo bajé porque voy a publicarlo, lo voy a compartir, porque al final en eso uno tiene que enfocarse en estos días, óyeme. Estar publicando cosas que tengan que ver mucho con esperanza, con compasión, con solidaridad y todo esto. Antes de finalizar, les quería comentar dos cosas. Mañana es el famoso concierto en línea, el concierto virtual de Lady Gaga, que se llama One World Together at Home, para que la gente esté pendiente y lo vea. También la gente de la Fundación Eduardo León Jiménez enviaron un comunicado y específicamente el jurado de la edición número 28 del concurso de arte, Eduardo León Jiménez, donde publicaron ya la selección de los artistas y obras que van a competir este año en el concurso. Y que se van a exponer y se van a entregar los premios, si Dios quiere, en octubre de este año. Está en su página web y los jurados encargados de seleccionar son Gabriela Rangel, Gerardo Mosquera, Raquel Padewonski y Sara Germán, quienes le van a dar continuidad a cada uno de estos artistas que han sido seleccionados a nivel virtual. Una cosa, baby, ¿se desmontó la exposición de Oscar de la Renta? Sí, porque recuérdate que la exposición la habían adelantado hasta, iba a finalizar el 4 de abril. Pero sí la desmontaron ya, entonces. Sí, sí, sí. Ya está desmontada. Lo que yo no sé es, sí, a raíz, creo que no pudieron, por las cuestiones de la prohibición de los vuelos, al menos que no la hayan hecho en un vuelo privado, de devolver, sobre todo los vestidos y todo lo que conllevaba esta exposición de ser Oscar de la Renta. Bueno, pues ahí tendrá que quedarse hasta que esto pueda rehabilitarse. Un beso para ti, baby, cuídate mucho y ya te dije, una gelatina. Bueno, voy a tener que ponerme en esto, tengo que ver si tengo. Anoche no dormí bien y amanecí como medio turbulado hoy, pero está bien. ¿Por el cabello? No, no, porque comí en el sexto. Tengo una amiga que me trajo una, ay, Dios mío. Tú sabes que yo tengo que decirlo porque si no, el folclor no me deja. Unas chuletas con arroz, con habichuelas. Y como te puedo decir, ay, aguacate, y como tú entenderás, me comí todo esto anoche. ¿En la noche? Claro, entonces como entenderás, me pasé la noche entera, con pesadilla, no dormí bien, me levanté hasta con dolor de cabeza, producto de eso, pero nada, hay que continuar. Una cosa, una cosa antes de despedirnos, baby, ¿te quedó o te lo comiste todo? Por supuesto que me lo comí todo. ¿Y qué vas a comer? ¿Qué te comiste, baby? Cuenta. Arroz, habichuelas, chuletas con aguacate. Ay, qué rico. Porque tengo una amiga que se está ocupando de mí. Ah, ok. ¿Qué te llevaron para comer hoy? No, no me ha traído nada, ni me ha dicho nada. Mira, baby, no hablamos de la aparición de los duques, de los ex-duques. No les hablaremos de eso. Un abrazo, baby, gracias. Ellos no son ex-duques, recuerden que ese título se los regaló la reina y ellos lo pueden mantener. Ellos lo que no son es miembros élite de la familia realta. Gracias, baby, un beso para ti. Que tengas un buen fin de semana y comienza a buscar tutoriales sobre cómo aplicarte correctamente la gelatina para lograr el look valentino. Bye.